Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenidos de nuevo a esta serie de Minecraft con mods Gente, bienvenidos de vuelta a nuestro pack de mods de Stoneblock 3 Y vamos a seguir tal y como lo dejamos en el episodio anterior, ¿vale? Que estuvimos haciendo un montón de cosas guapas con el proyecto Y también tenemos farolas, así es la vida Tenemos farolas en una cueva, la cosa se está complicando Bueno, a ver, lo último que ya visteis Bueno, en el episodio anterior, para el que no lo viera Fue que pusimos todas las cositas estas del proyecto Que por cierto, que por cierto, me di cuenta luego Creo que casi todo esto tiene EMC Así que lo podríamos en teoría duplicar ¿Veis? Por ejemplo, el Energy Collector MK3 tiene EMC Así que supongo que todos tienen EMC El Collector MK2 también tiene EMC Y el Collector MK1 también ¿Vale? Entonces tenemos para hacer cualquier cosa de esta A ver, de hecho De hecho sí, de hecho a lo mejor podemos hacer un Collector de nivel 2 Para duplicarlo, ¿no? Porque el único que hicimos de nivel 2, de tier 2 Lo convertimos al bloque este cuadradito Que creo que este no tiene EMC Creo que el cuadradito no tiene EMC No estoy seguro A ver, Dark Vamos a probar, Dark Energy Es esto, ¿no? No, ¿dónde está aquí? Sí, sí tiene EMC Sí tiene EMC Vale El valor de EMC es 222.000 Y el normal 312.000 O sea, es más bajo Es más bajo ¿Vale? Es interesante que sea más bajo Porque nos permite producir más EMC Lo único Lo único es que estos ¿Vale? A diferencia de estos Estos de aquí no tienen interfaz ¿Vale? No tienen nada Sin embargo, estos, por ejemplo Me están convirtiendo en Glowstone En Moebius Fuel Es un poco el precio a pagar, ¿no? La verdad no sé que será mejor A ver, supongo Supongo que mejor va a ser el que me convierte Glowstone en Moebius Fuel Supongo, lógicamente Bueno, no vamos mal de Dark Matter, ¿eh? Camino ya de una bolita Tenemos más de la mitad Tenemos 94.000 Y el valor de la Dark Matter es 140 Así que estamos a 50.000 Estamos bastante menos de la mitad Y para poder utilizar Tanto el anillo Como todas las cosas del Project Necesitamos como una batería Entre comillas Que necesitamos llevar encima Que es la Clean Start ¿Vale? Este es el nivel básico La Clean Start Aim Este es el nivel más básico Y más bajito que tiene Y es como una especie de batería Para el mod del Project D ¿Vale? Entenderlo así si queréis Yo creo que va a ser más sencillo Para todo el mundo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos uno Tier 2 No es muy complicado, ¿eh? Simplemente A ver Tendría que coger a lo mejor El Tier 1 Sí, tendría que quitar el Tier 1 Un momento A ver ¿Lo podemos quitar sin más? Esa es mi pregunta Sí, vale Ok, perfecto Vale Vale Lo podemos quitar sin más Entonces vamos a ir un momento Para arriba Porque es que ya que tenemos Para arriba, he dicho ¿Para qué? ¿Para arriba para qué? Se me había olvidado Que tengo el cofre aquí Claro Pequeño detalle ¿Sabes? Claro Se me había olvidado Simplemente tenemos que poner El Collector MK1 ahí ¿Vale? Y meterle algo Yo que sé que tenga valor Cualquier cosa Un poquito de diamante Medio stack de diamantes Por ejemplo Podría estar bien Ahí está Y tenemos dos Energy Collector MK1 ¿Vale? Lo que hace un total de tres Vale Ahora Estos tres Uno Uno Lo voy a dejar como MK1 ¿Vale? Porque quiero tenerlo siempre ahí Por si pasa cualquier cosa Cualquier historia Quiero tener uno Siempre pase lo que pase Lo quiero tener como MK1 Espérate Espérate que la Cobble Entonces me está metiendo En la Poké de Storage Aquí Vale Ahí Perfecto Ponemos esto aquí Ahí Estupendo Estupendo Vale Ya tenemos uno del nivel 1 Que este se va a quedar aquí Le volvemos a meterle a Glowstone Ya está Su rollo El Möbius Fuel Lo podemos dejar ahí Lo voy a sacar ¿Qué cojones? Lo voy a sacar Y ahora esto Lo podemos convertir en MK2 Simplemente como era A ver Energy Collector MK2 Vale Con una bolita de Dark Matter Vale Vale Son cuatro Glowstone Una bolita de Dark Matter No es muy caro Con que hagamos uno No nos vale A ver aquí Quita esto Quita esto Vamos a poner aquí La bolita de Dark Matter Ahí arriba Perfecto Como objetivo Siempre Lo volvemos a poner aquí Y otra cosa Que quería poner aquí Son los Vast Tío Los polvitos Esto 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 quiero dejar Uno de cada Los quiero dejar Low Y donde está el high Vale Uno de cada uno de estos Los quiero dejar En la caja esta De muestra Por si alguna vez Por si alguna vez ocurre Algún problema Que siempre tengamos Acceso a los polvitos Eso vale Yo creo que va a estar Bastante bien Y aquí como digo Podemos sacar Bolita de Dark Matter Porque creo que en el sistema Ah mira Tengo seis Vale Perfecto Cojonudo Cojonudo Tengo seis Vale Y hemos dicho Que Glowstone Era el otro A ver Vamos a sacar Un, dos, tres, cuatro Ahí está Sacamos los cuatro de Glowstone Un momentito Vamos para arriba Vamos para arriba Y vamos a meter Todo esto aquí Como corresponde Vamos a meter Los cuatro de Glowstone Un, dos, tres Las cuatro ¿Verdad? Las cuatro de Glowstone Esto Y un MK1 Ahí está Perfecto Se está haciendo Súper rápido A the hop Vale Esto por aquí Y aquí tenemos Nuestro MK1 Dos Vamos para abajo Un momentito Ahí Vale Creo que el MK1 No se puede convertir ¿No? Ah si Se puede convertir También Se puede convertir También Convertimos este MK1 ¿Sabes qué? No Lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí De muestra Lo voy a dejar aquí De muestra Por si pasa cualquier cosa Y el MK2 Se supone que es Bastante mejor Que este MK1 Se supone que es como aquel Pero que encima Tiene Lo de convertir De aquí dentro Correcto Vale Vamos a meterle Un poquito más de Glowstone A ver dónde está Mi Glowstone Aquí Vamos a hacer un stack Del tirón Aquí le ponemos esto Y vale Va ganando Veis que va ganando Bastante más rápido El MK2 ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta La velocidad a la que sube Los numeritos Bastante más rápido Que en el MK1 Bueno pues nada Eso nos va a servir Para tener aquí Cada vez más cositas ¿Vale? Bueno Una vez que tenemos esto Una vez que tenemos esto Simplemente quería hacer el MK2 Incluso podemos hacer el MK3 Si nos va por ahí Porque el MK3 Como era Recuerdo Aquí en MK3 Es barato tío Es un MK2 Una Red Matter Y 4 de Glowstone Es que podemos hacer esto En un momento Es que podemos hacer esto En un momento Ya te digo Porque podemos hacer MK2 sin problema Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Que debería haber hecho esto Desde el principio Vamos a apuntar aquí Al MK2 Vale Apuntamos al MK2 Vamos a coger lo mismo Medio stack de diamantes Por ejemplo Mismamente A ver que pasa Metemos ahí Tu 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 Uno Dani para uno ¿Vale? Esto ya es bastante más caro Ok No pasa nada Cogemos otro medio stack Ahí Bueno Y lo dejamos más o menos Apuntito ¿No? De otro Vale Pero bueno Ya con dos No con dos No necesito tres Necesito tres Ahora vais a ver Por qué necesito tres Pero necesito tres Vamos a coger 16 diamantes Vale Perfecto Ahí está Vale necesito tres ¿Por qué necesito tres? Porque necesito Uno para poner el MK3 Vale Uno para ponerlo Otro para guardarlo de muestra Un MK1 y un MK2 Y este para convertirlo al MK3 Así que Correcto Necesitamos todo esto Un, dos, tres, cuatro Metemos aquí la glowstone Cojonudo Y este lo vamos a convertir Y este lo vamos a convertir con uno de Red Matter Con uno Uh, me queda una Uh, me queda una Bueno, no pasa nada Como podemos hacer más Como podemos hacer más Vamos a gastarla No hay problema Vamos para arriba Vamos a la Energy Asking Orb Vamos a ponerlo todo esto A ver Un, dos, tres, cuatro Esto y esto Perfecto El MK2 La Red Matter Y ahí tenemos Nuestro MK3 Ahí está Tenemos nuestro MK3 Perfecto Vamos para abajo Y esto lo podemos poner hasta abajo Si no recuerdo mal Ahí Creo que lo podríamos poner ahí abajo Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal A ver Glowstone Dame un stack Vale, perfecto Ahí está Bueno Pues nada Tenemos un MK3 Tenemos un MK2 Y tenemos un MK1 Yo creo que Aparte de la velocidad un poquito La diferencia es la cantidad de espacio que tiene Para el Moebius Fuel ¿No? Parece que este tiene mucho más Y tenemos uno de muestra de cada Esto es importante Este cofre va a ser súper importante No tocarlo Súper importante Bueno Una vez llegado a este punto Necesitamos la Clean Star ¿Vale? Para hacer la Clean Star es así 8 de Moebius Fuel Y un diamante Es bastante sencillo Hacemos nuestra Clean Star Ahí está Y la Clean Star esta La podemos mejorar también Si no recuerdo mal Si Si ¿Vale? Veis aquí Esta es el segundo tier Zwei Y necesita 4 de estas Tenemos para hacer 4 8 por 4,32 No tenemos Moebius Fuel Para eso Ni de coña Ni de coña Ni de coña No Tenemos 26 Estamos muy cerquita Esperamos y mejoramos La estrella esta Que es como digamos La batería del mod ¿Qué os parece? Esperamos un segundito Hacemos un ligero corte Un minutito Hasta que este Todo el Moebius Fuel Que necesitamos Tenemos 26 Necesitamos 6 Necesitamos 6 Es que no necesitamos Mucho Vamos a hacer un ligero corte Un segundito Y en cuanto tengamos Los 32 Volvemos Listo 32 de Moebius Fuel Nada Han sido 2 minutitos No ha sido absolutamente nada Así que vamos a hacer 3 de estas más 1 2 Y 3 Ahí está Tenemos las 4 Y con las 4 Con las 4 Hacemos esta Ahí está Y tenemos una Clean Start De nivel Un poco más alto Esto Si no recuerdo mal Se mete aquí Sí, correcto En el Relay Podéis mejorar los Relays También por supuesto ¿Vale? Y creo que se le podía meter Cualquier cosa Que tuviera MC Si no recuerdo mal Creo O sea, te vamos a meter 8 diamantes Sí ¿Veis? Se va cargando Se carga primero aquí El buffer que tiene interno Y después se lo va pasando A la Clean Start ¿Veis? La cantidad que pone Stores de MC Perfecto No sé cuál es el máximo También os lo digo No sé cuál es el máximo Que esto puede Bueno Veo la barrita Sí, se ve la barrita Se ve la barrita Podemos meter 8 diamantes más ¿Vale? Pues vamos a cargar La varita ¿Vale? Vamos a ir cargando la varita Mientras Otra cosa que tenemos que hacer Para cuando vayamos Ahora a la mazmorra Es la Cardboard Box ¿Vale? Esto sirve para llevarte Los Spawners Entonces Como los Spawners Son muy jodidos De picar Con la Cardboard Box Lo podemos arreglar Necesitamos para esto El Saudaz Y el Saudaz Se hace en un Pulverizer Metiendo madera ¿Vale? Mete cualquier tipo de log Y te da 8 de Saudaz En el Pulverizer Entonces es bastante fácil No tiene mucha complicación De hecho ya tengo eso ¿Vale? Y nos vamos a coger Pues yo que sé 3 por ejemplo De entrada Nos vamos a llevar 3 cajitas de estas Para pillar Spawners De por ahí ¿Vale? Tenemos esto cargado En la mitad No es mucho Vamos a meterle más Vamos a cargar esto A tope un momentito ¿Vale? Pues ya tenemos Nuestra Klein Star ¿Vale? Ahí la veis Está más o menos a tope Estamos bastante bien Y la vamos a recoger Yo creo que ya con esto No vale ¿Vale? No vamos a apretarlo más Ya está Ahí está Tenemos nuestra Klein Star Más o menos cargada Una vez que tenemos La Cardboard Box ¿Vale? Tenemos también Un poquito de Mojibufu Encima por si acaso Tenemos la Klein Star Tenemos el anillo Yo creo que estaríamos Más o menos listos Sí Yo creo que estamos Más o menos listos Para irnos a la zona De la dungeon de piedra Tenía por aquí La Ender Cell Que quería ponerla También y tal Pero bueno Lo podemos dejar Para cuando volvamos Sí Vamos a dejarla Ender Cell Para cuando volvamos Cuando volvamos Ya nos encargamos De estas cosas Ahora vamos a encargarnos De lo que tenemos Que encargarnos A ver aquí Tenemos todavía casi Dos cajitos y pico De hueco Antes de irme ¿Vale? No quiero dejar No quiero dejar nada Digamos que vaya a colapsar No me gustaría No es la idea Creo que por aquí Parece que todo está bien Vale pues venga Vámonos a la zona De la dungeon Vamos para allá Aquí está todo en orden Así que nos vamos Venga Bueno pues ya estamos Aquí en la zona De la dungeon Vamos a ver Qué tal nos va Comparado con la vez anterior Vale yo espero que bien A ver que hagamos Una revisión De cosas de inventario Ahora sí Ah espérate La cardboard box Claro La cardboard box Que la podríamos poner ahí La podríamos poner Al lado justamente Del anillo ¿Vale? Para no tener problemas Pues a ver Qué tal A ver cómo se nos da La vida A tomar por saco A esto No Porque no me deja Poner la caja Mirad esta locura Chavales No Hijo de su madre Tío Hijo de su madre Es que este spawner ¿Qué le pasa tío? Este spawner ¿De qué clase de enfermedad Tiene? Alguien me lo explica Alguien me explica Que clase de enfermedad Tiene este spawner Alguien sabe Alguien sabe De qué padece Alguien sabe De qué cojones Padece esto Porque no parece Muy normal La verdad os digo Esto no parece Nada normal A tomar por saco Ha llegado Ha llegado la hora Del festival Del humor Pero esto ¿Qué es? Pero esto ¿Cómo cojones Quito el spawner? ¿A quién me lo explica? ¿A quién sabe explicarme Cómo quitamos El spawner? Porque lo veo Lo veo bastante Curioso Y me la está liando Joder La virgen A ver Que nos vamos Mirad esto Mirad esto Decidme si no es absurdo Decidme si esto No es absurdo Mirad esto Mirad esto Estoy de muy mala leche No tengo ni idea De qué cojones Hacer con ese spawner Ni puñetería Igual pasó de él Y ya está Es que no tengo ni idea No sé qué cojones Podemos hacer con el tío No se me ocurre Absolutamente Nada que podamos Hacer con eso Es que mejor arma Que la que llevamos ¿Qué quiere? O sea Escupimos flechas Por la boca ¿Qué cojones quiere? Somos una puta metralleta Es que no entiendo Qué pasa con la vida Bueno vamos para allá Un momento Y voy a ir pensando Mientras A ver qué cojones ¿Veis? No funciona ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no Por favor No, 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 no Vamos no me jodas No me muevo de aquí No me muevo de aquí A tomar por culo A tomar por culo Olvidadme Olvidadme Dejadme salir Desgraciado Un corazón ¿Sabéis? ¿Qué tal vuestra vida? La mía bien La mía bien Está siendo bastante entretenido Por hoy Joder Joder Pero creo que lo hemos logrado Hemos quitado el puñetero spawner Vamos Aquí Vamos a sacar un stack De cobblestone Yo no hago parkour Por aquí Vamos Pero vamos Ni aunque me maten Primo A tomar por saco Así nos saltamos el parkour ¿Qué os parece la vida? Estupendo, ¿no? A ver Vamos a poner Feral Lantern Por aquí, por ejemplo Y una antorcha también No quiero que spawnen Nada en ningún sitio Básicamente Por si no ha quedado claro Nada Bajo ninguna circunstancia Y esto Esto es un poco pocho Ahora, quizás Podríamos llevarnos algo de esto No recuerdo si esto se cogía Sí, esto se dropeaba Vale, ok No recordaba si esto se dropeaba Bueno, tenemos un par de ellos Por si acaso Nos hace falta Para algún crafteo En concreto o algo Vamos a guardarse para ahí Por si las moscas Uy, 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 uy La trampa mortal Uy, la trampa mortal Vale Vale Mi anillito en la mano Por favor Para esto Vale Perfecto Justo para eso Justo para eso A ver, quita la cobblestone Dame la cardboard box Vale ¿Ves? En este sí me deja ponerlo Y en el otro Que teníamos allí No me dejaba Vale Vamos a poner otra Feral Lantern Por ahí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que escuché ruido Por aquí dentro Ah, vale Vale, vale, vale Un silverfish Espérate que hay más Hay más Acabo de escuchar más Vamos, no me jodas Que hemos subido para nada Vaya fail Bueno, hemos subido para nada Chavales, arriba no había nada Así que ya sabéis No subáis No subáis nunca eso Vale Llegamos abajo Mira, aquí había un cofre Que no me había dado cuenta Estupendo Oh, un alchemical bug Un alchemical bug A tomar por culo esto Perfecto Perfecto Quitamos esto Oh, mirad esta locura Vamos Vamos A guardar todo A guardar todo Perfecto Perfecto Ya no vamos a tener El problema de inventario Me parece cojonudo Sin problema de inventario La vida se ve de otra manera ¿Qué? Mira que os estaba diciendo Tenemos que hacernos Un alchemical bug Justo al bajar de ahí Porque no había nada Me di cuenta de que aquí había un cofre Toma, alchemical bug ¿No es maravilloso a veces, Minecraft? A veces Solo a veces Solo a veces, ¿eh? ¿Qué hace la flecha? La flecha está girando sola ¿Qué cómodo es? ¿Os dais cuenta que a veces la flecha gira sola? Para el arquero ¿Eso qué es? No tenía ni idea de qué esto hace eso Pero bueno Claro, bueno ¿A dónde están yendo las flechas? En una cosa que no entiendo Mira, allí ha aparecido un evoker Un evoker No 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 Desgraciado Que te he visto venir Desgraciado Que te he visto, tío Que te he visto Que te he visto ¡Auch! ¡Auch! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Hola? ¿Hola? Espérate Dame un poco de pausa Un momento Un momento, primo Que necesito guardar cosas, mierdas Y de todo O sea, por favor Un poco de piedad Un momentito Un momentito Si ahora nos apañamos Pero un momentito A ver, me voy a tomar una manzana dorada Porque esto está jodidillo, eh Esto, mirad, 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 mirad Mirad esto, tío ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Estupendo! ¿Dónde está el evoker? ¿Dónde está ese evoker? Que yo lo vea Es que mirad esto, tío ¿Por qué han vuelto a aparecer? Es una gran pregunta Porque yo no veo el puñetero spawner Antes veíamos el spawner Ahora no veo nada Ahora no sé de dónde cojones Están spawneando ¿De dónde cojones Estamos spawneando, amigo? ¿Eh? ¿De dónde cojones Estarán spawneando? Yo creo que es una gran pregunta ¿De dónde cojones Están spawneando todo esto, tío? Es una cosa que me flipa Porque no veo ni un puto spawner Es que no veo nada ¿Ustedes veis algún spawner? Porque yo no... Mirad Han aparecido aquí en medio Mira En la nada En la nada Mirad por la puta cara Por la puta cara Sin spawner ni nada Da igual al carajo ¿Spawner para qué? Pero puedes dejarme un momento Que mira a ver Si hay algo Nada, ¿no? Ni un minuto, tío Puto evoker, tío Vamos, no me jodas Venga Sácame 70 vokers No pasa nada Aquí estamos de buen rollo Si te vamos sobrados ¿Dónde cojones Estar el spawner? Por el amor de Cristo ¿Pero dónde Estar el spawner? Bueno, primo Tú eres de hierro La madre que me parió La madre que me parió Tío La madre que me parió ¿Os parece esto Ni medio normal? ¿A alguien le parece Esto ni medio normal? Porque a mí no Pa' adentro Pa' adentro Y ya está Bueno, tenemos alchemical Alcohol por ahí Que también hemos cogido Y podemos guardar Y ya está Aquí no hay más nada Aquí no hay más nada Vale, este le ha dado Lo hemos limpio entero Vamos para el otro lado Un poquito más Mira, una neinta Que no teníamos neinta Eso es bastante bueno No teníamos ninguna neinta Absolutamente ninguna Así que bastante molón Vale, nada más por aquí Vale, un creeper Un creeper y un spawner Un creeper y un spawner Gordo, eh Vale, por ahí se escucha Un esqueleto, tío Por ahí se escucha Un esqueleto Ya os lo digo No Ostras Ostras, tío Joder Menos mal que tengo un poco de oído Porque si no esto es para morirte Míralo Míralo el desgraciado Si sabía yo que estabas por ahí Y te estaba escuchando Y te estaba escuchando Colgado Pero todas estas salas Son iguales, ¿no? Ostras Ha aparecido Mordor Por ahí detrás Sí, todas estas salas Son iguales Vale, aquí ya no hay más nada Así interesante Podríamos seguir cogiendo Cosas de cofres y tal Pero es que yo creo que Ya la gran mayoría de cosas Interesantes de cofres Ya las tenemos La verdad Lo único que podríamos hacer Es sacar más luz De lo mismo Yo creo A ver Tenemos aquí Mucha porquería Y ya simplemente Esto ya es un poco vicio ¿Vale? Esto ya es seguir almacenando Porquería Es un poco un tema de vicio Ya más que otra cosa Es que para qué quiero Nada de eso Y así podemos Y así con todo ¿Sabes? Para qué queremos Nada de eso Es para todo Joder, tío Vaya colgado Si te estaba escuchando Primo ¿Qué te crees? ¿Que estoy sordo? ¿O qué pasa? Aquí esta gente Se cree que estoy sordo ¿Sabes? A ver, vamos a quitar La TNT Vale Cogemos esto Esto Vale Aquí ya Me queda este hombre Ya limpiamos Todas estas salas Han vuelto a aparecer aquí Vale, ok Pues no veo el spawner La verdad No veo ningún spawner Así que supongo Que simplemente Han aparecido por aquí Por la oscuridad y tal No veo ningún spawner Por aquí Así que venga limpio Lo podemos dar por limpio Y ya de hecho Que podemos dar por limpio Yo creo que casi todas estas salas Y de hecho Es que esta es la última Además Ostras Un zombie de esos Durísimos Del project Un skill zombie ¿Sabes? Tú Quita de aquí No me molestes Que estoy con un skill zombie Estamos liados Estamos él y yo hablando Y haciendo cosas Madre mía Tío Pero ¿De dónde ¿De dónde salís? Pero parad un poco Míralo tío Que no paran ni un segundo Dejadme un poco Que pueda guardar algo Por favor Gracias Muy amable Muy amable Si yo me conformo Con que me dejéis guardar Mis cosas Y tampoco Quiero yo aquí ¿Sabes? Nos llevamos esto Vale Y gente Yo creo que con esto Podemos dar por terminada La dungeon de piedra Creo yo Porque por ahí No hay más nada Ya hemos ido por todos lados Por aquí Ah bueno Por aquí dentro no Pero esto parece Que está medio roto tío Esto parece Que está medio roto Porque le ha caído agua No sé Está un poco pocho Está un poco pocho Y por aquí Ya hemos cogido En toda esta zona Vale Pues sí Gente Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que por este episodio Ya también hemos tenido Más que de sobra No he estado nada 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 mal Y Volvemos en el siguiente Yo creo que como ya hemos limpio esto Pues no se ve muy bien Seguiremos avanzando Con cositas de los mods Que tenemos bastantes cosas todavía por hacer Pero ya por lo menos Podemos decir Que hemos limpiado La dungeon de piedra De manera satisfactoria Todo en realidad Gracias al anillo del Project E Pero claramente Sin el anillo del Project E No tendríamos nada De lo que estar hablando aquí Así que Yo me doy por contento Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias a todos Gracias a todos